La que está como loca sabés quién, vos la debes conocer, nunca le hiciste reportaje Maraya Caraya, Maraya Caraya, Maraya Caraya, no, Caray, la que era novia de Luis Miguel. Claro, y que después lo largó al novio y que se lo agarró la otra que canta. Ah, sí, el marido era ese, se lo agarró Thalía, se casó con Thalía. Esta parece que tiene un novio nuevo y dice que cuando ella sale en gira, hacen el amor por teléfono Susana con el marido. ¿Y dónde salió eso? Yo no entendí si ella hace algo con el teléfono. No, no, habla con él. Claro, deben hablarse. No, pensé que empezaban hablando y ella se pasaba el teléfono por el cuaderno. No, no, deben ser como esas llamadas, vio que hay unas. La llamada caliente que hay ahora. Claro, la llamada hot.